El otro día un amigo me prestó el Oculus Quest 2 VR ¡Wow! ¡Yeah! Así que me metí a ver el chat para poder conversar con gente Hacer algunas imitaciones y pasar un buen rato Y esto fue lo que pasó ¡Ay! ¡Es una cabra muerta, mi hermano! ¡Ay! ¡No es mi cabillita! ¡Ay! ¡Ya sé qué vamos a hacer hoy! ¿Es él? ¡Hola! ¡Eres Naruto! ¡Hola! ¡Siempre soñé con conocerte! ¡Cabeza de triángulo! ¡Ja, ja! ¡Marica! ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Por casualidad has visto una skin de cada marro? ¡Necesito esa skin! ¡Sí! ¡Ya sé qué vamos a hacer hoy! ¡A chupar potos! ¡Qué verga! ¡Oh, shit! ¡Te quiero! ¿Puedo copiártelo? ¡Sí, sí, sí! ¡Baba Sponk! ¿Quién ha puesto esa música del diablo? ¡Hola, Mr. Felix! ¡Hola, hermano! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eres el original o no sabes imitar la moda de Peter Phillip? ¿Eres el Mr. Phillip, el original? ¡Soy yo! ¡Loco! ¿Qué pasa? ¡Ay, por favor, quiten esa mierda, por favor, que está poniendo un video, por favor, quiten esa mierda! ¡Quita esa hueá! ¡Quita esa hueá! ¡Te voy a matar! ¡Quiero que vean mis imitaciones, como sé que le parece o no le parece! ¡Lánzala! ¡Lánzala, hermano! ¡A ver! ¡Una, Shoggy! ¡Ah, no! ¡Este es un chido! ¡Ay, Scooby! ¡Te estaba buscando por todos lados, Scooby! ¡Ven aquí! ¿Quieres un Scooby galleta? ¡Shoggy! ¡Oh, Shoggy! ¿Quieres un Scooby galleta, Scooby? ¿O quieres irte por unas putas? ¡Eeeeh! ¡Putas, putas! ¡Lá! ¡Ah! 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 ¡Es Elmo! ¡Es Elmo! ¡Ya quiero ese skin! ¡Ahora sí! ¡Elmo sabe dónde vive! ¡Elmo está encantado de conocer a Elmo! ¡Sobaca, prescíva! ¡Я voy a jать a tu familia y jать a ti en la cabeza! ¡Elmo tiene miedo de ti! ¡Aaah! ¡Ay, qué buenas voces hacen ustedes dos, man! ¡Yo soy el verdadero Scooby, no confuéis en ese imbécil de allá! Tengo la Scooby medicina para ti Scooby medicina ¿Cuál es esa medicina Scooby? Me interesa ¿Está por aquí Scooby? ¿Está por aquí? ¿No es lo que sabe? Gracias me lo hagas adentro Nunca te vi por acá Es que es la primera vez que tengo un acoros Ay estupro sensual Stitch Ay ven aquí animalito ¿Y yo qué? No le vas a dar amor a él Ay es él ¿Cómo estás? Puesto en conocerte ¿Puedo tocarte esto de aquí? Eso es Mejor tócame la aguja No Estás enfermo Estás enfermo ¿No estás grabando verdad? Buena mon viejo Julián No Yo se lo conozco Aunque seamos de universos distintos ¿De dónde me conoces? Estúpido sensual Animalito Lo he visto en la tele Lo veo todos los días ¿Soy famoso? Sí Usted es famoso ¿No has visto a March por ahí también? Ay 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 me está llamando Me tengo que ir Adiós famoso Ay señor Thanos Me dijeron muchas cosas de ti Destruir el universo Y eso casi me mato La verga Dios santo Juan Está mamadísimo Buena señor Homero Sin sol Le va a hacer un chasquido Y va a morir Mira cómo me vale verga ¿Sabes qué? Te voy a invitar a una doff Para que se te pase todo lo malo Ya le voy a quisiera la verga Con una verga puedes hacer esto Puedes meter el serenito por aquí Me tocó la gema Eso fue Pero bueno Yo y mi amiga no queremos meter Ah ahora sí ¿Quieres veranos? ¿Quieres veranos? ¿Veranos? Me encanta Me lo llevo yo Me lo llevo Me lo llevo Verano Es cada momento Valioso de verdad Verano Es como el mejor cuento Que se tiene que contar Helados y refrescos fríos Que voy a tomar Verano Por donde hay que empezar Ay si te la sabes Bravo Hasta mis vecinos Están aplaudiendo Así se canta Así se canta Concha tu madre Así se canta Concha tu madre Levantate hijo De tu puta madre La concha de tu madre Bob Esponja ¿Qué haces aquí? ¿Estás meditando? ¿Estás reflexionando Por sus malos actos? Miki La hora de la mouse Qué herramienta misteriosa Digan conmigo Las palabras mágicas Chupa La que Huelga ¿Qué más? Chupa La que Una fotito Una fotito Saluda Mira la cámara Ahora digo Descubrego ya ¿Qué es eso Descubrego y galleta? Suena delicioso ¿Qué has dicho? Podrías hablar un poco mejor Y que tengo un poco malo el oído ¿Qué has dicho? ¡Bajo malo! ¿Eres tú Capitán Levi? He visto todos Tus animes Me gustó tu pelea Contra el titán bestia Vaya ¿Y qué tenemos aquí? ¿Se fue? No se fue Se seguro lo asustaste Estúpido calamardo ¡Ay! ¡La visita! ¡La visita! ¡Ay! Ven aquí La visita ¡Buenas nardas! ¡Ay! ¡La visita! Mira esto ¿Eh? ¿Eh? ¡Es un pío! A eso le llamo Un buen pito ¡Vaya vencita! Por eso voy a activar retumba No, no lo hagas No lo hagas ¡Traibar! ¡Ay! ¡La visita! ¡La visita! ¡Traibar la impanadita! ¡La impanadita! ¡La impanadita! ¡La impanadita! ¡La impanadita!